1,2,3,4 Música ¡Apárense! ¡Una! ¡Encanten! ¡La vuelta maldita! ¡Quítanselo! ¡Métanselo! ¡Se lo va a pagar! ¡Quítanselo! ¡Quítanselo! ¡Vamos a verla! ¡De una vez, compárense! ¡Que se acabe afuera y no adentro! ¡Que se acabe afuera y no adentro! ¡Los animalitos de la creación! ¡En acción! ¡Desde Nuevo Balsas Guerrero! ¡De una vez, primo! ¡De una vez! ¡En caliente ni se siente! ¡Le va a meter el hierro! ¡Le va a meter el castigo! ¡El chapa de la colonia! ¡De una vez, primo! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Con que vayas a tragar que truene! ¡En cualquier momento va a explotar la bomba! ¡En cualquier momento el rambo se va a aportar a Caporales! ¡Sí, señor! ¡Diviendo el último jugador! ¡Venía! ¡El doctor! ¡Apárense! 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 ¡Hay que aprovecharlo! ¡Que se acabe afuera y no adentro! ¡Apárense! ¡Sup bigole! ¡Apárense! ¡Apárense! ¡Denけ! ¡No! ¡Bien! ¡Que se acabe afuera y no adentro! ¡Suscríbete al canal! viene para el Duende de Tonalapa así que videoproducciones Pita allá para las cámaras de la página oficial de Rancho pierna pesada el puente de Tonalapa vamos a verla te lo hizo te lo hizo a Dios que vino no vino le va a meter burta burta el chabaco uno dos tres lo vuelta maldita lo vuelta por todo acorde lo que no se vea está perdiendo me echaban me echaban el Duende de Tonalapa el soco el soco me echaban con todo me echaban con todo el pueblo 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 ¡Vamos a verla! ¡Un otro tanto detalle! ¡Un otro tanto detalle! ¡El roper lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡En cualquier momento le guardan el centón! ¡Viene el agilillo! ¡Viene el agilillo! ¡Les graban el Yankee! ¡La campeonísima! ¡Furta! ¡Furta ese mago! ¡El agilito! ¡Lo vuelto maldita! ¡Lo vuelto maldita! ¡Lo vuelto maldita! ¡En tercero! ¡Viene el agilillo! ¡Viene el agilillo! ¡Les graban el Yankee! ¡La campeonísima! ¡Furta! ¡Furta ese mago! ¡El agilito! ¡Lo vuelto maldita! ¡Lo vuelto maldita! ¡Lo vuelto maldita! ¡En tercero! ¡En tercero! ¡En tercero! ¡No hay que esperar! ¡Está todo! ¡Esto es un pares! y el evento ya se logró hay que echarle los tiros sin entes viene la monta, viene la monta, viene la monta ahora sí, y una vez, ahí lo tienes entradito y a ti le muevan, y a ti le muevan, y a ti le muevan, y a ti le muevan y una vez, le vamos a la puerta a Caporales y a ti le muevan, y a ti le muevan, y a ti le muevan hay que echarle los tiros sin entes viene la monta, viene la monta, viene la monta ahora sí, y una vez, ahí lo tienes entradito y a ti le muevan, y a ti le muevan, y a ti le muevan se vea una vez, le va a alcanzar la puerta a Caporales curta el cepato, acállese,ıyla está encaps Esa criatura de Oriente se enamora Ahí está la despedida La que no me pueda ver La organización es MM, también directamente desde Coacoyula Así que ahí está, le vamos a poner rápidamente Vos, quises por eso tú, me llegues a quererme Y en la última viene el gol, le llama el radio de la venta La última y nos vamos al bailazo, viene el baile Viene el baile, te va a meter, te va a meter Vuelta el radio, uno, dos, tres La venta, la venta, la venta, la venta Mira atrás, la venta, la venta, la venta Está cayendo el hombre, apájate la llave Se va a ir, se va a ir, recibe a ti Nosotros bonitos, está bien, recibe a ti Allá, cayó el cabezal No más cayó el jinete ¡Un gran aplauso! Caribe Quero de Corazón ¡Ahhh!